¿Qué es la plata de los costarricenses? Muchos fondos también, y eso hay días, veces que los costarricenses no lo conocen, su dinero, sus impuestos de la comunidad los administrarán tanto la alcaldesa o el alcalde que esté electo, así como los regidores. ¿Votará una bodega en los vecinos que la escuela tiene más de seis años esperando que se construya? En esos momentos está en completo abandono. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le va a hacer a las autoridades del Ministerio de Educación para que se construya rápidamente ese centro educativo? Bueno, conozco bien el caso porque es la Escuela Carlos Zanabria, que es la escuela donde siempre he votado. Esa escuela, dichosamente, tiene un proyecto ya de infraestructura que está en ejecución. Entonces, el que hoy tenga que votar en la bodega, pues es una incomodidad que vale la pena, porque antes de que termine nuestra administración, ese centro emblemático que es la Carlos Zanabria, ya tendrá una escuela nueva para todas las personas en Pabas. ¡Gracias!